Oiku, yo soy tu madre. He venido a por ti. Es mentira que sí. Oiku, líder de la noche del domingo. ¿Por qué no coges el dinero de tu padre y te largas? Antes me voy a llevar a mi hija. Oiku no irá a ninguna parte. Vete de aquí. No me vas a dejar, ¿verdad, papá? Mi hija, el domingo a las 10 en Antena 3.